¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Morataya, Cacao En Mula, Bar Salazar En Calasparra, Hospicio Y en Ticketmaster.com Unrizen Queen en concierto Sábado 3 de junio En CEGIT Sábado 3 de junio 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 ...a esa magnífica banda como es Queen a nuestra localidad. Tenemos a dos invitados en nuestro estudio... ...José Antonio del Club Banacestor de Gastri, bienvenido. Buenas tardes. Y Pascu, guitarra y también voz en ese grupo, en ese tributo... ...en Rising Queen. Buenas tardes también y bienvenido. Bueno, hablamos rápidamente porque esto es un acto organizado... ...para recaudar dinero para el Club Banacestor de Gastri. Sí, 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 claramente es un acto benéfico. Es un acto en el que el Club Banacestor de Gastri... ...por todas razones, una por necesidad y otra por compromiso... ...pues hemos tomado la decisión de hacer un evento importante... ...porque consideramos que es un gran evento... ...para intentar recaudar y sobre todo intentar... ...económicamente reflotar al Club Banacestor de Gastri. Porque, por qué no decirlo, las ayudas son mínimas... ...no hay respaldo social y el hecho de poder hacer un evento... ...y que la gente nos pueda ayudar un poquito... ...viendo un magnífico concierto. Pero un magnífico concierto, yo repito y reitero... ...en que es un grupo extraordinario, pero extraordinario. La gente lo pasará fenomenal. Pues bueno, es una forma de intentar económicamente dotar un poquito... ...para subsistir, para seguir. De hecho, este año hemos ascendido... ...y no sé si esto nos va a dar para poder paliar lo que tenemos de deuda... ...con la federación y demás. Pero bueno, nadie quita el hecho de que podamos hacer algo más... ...para intentar este año estar en EVA y hacer cosas de este tipo, eventos de este tipo. Yo creo que sí, ojalá se nos quede corto ese aforo de la Sala Camelot... ...porque, como decías, vamos a ver un grandísimo concierto. Yo he estado buceando por ahí, viendo cositas de lo que hace este magnífico grupo... ...y bueno, pues la verdad es que merece la pena. Nosotros desde aquí se lo recomendamos 100%. Además, vamos a estar ahí con ellos. Pero bueno, cuéntanos, Pascu, algo del grupo. Vosotros relativamente sois jóvenes. Creo que empezáis, tienes, en el 2010 aproximadamente. Bueno, la banda empezó en realidad, empezamos en el año 2000-2001... ...pero bueno, con diferentes proyectos paralelos y cosas solistas y tal. Pero nos reunimos otra vez a finales del 2009 preparando un proyecto de tributo a Queen... ...y bueno, aprovechando la tesitura de voz que tiene Rubén Sabater, que es el cantante. Y bueno, debutamos en el Auditorio Víctor Villegas en Murcia... ...y de ahí, pues, un no parar. Pues eso. Despuntamos muy bien. Eso es lo que he visto, que he visto, que incluso he visto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Sí, eso fue un proyecto que generó la productora Glamo Music de los señores Casanova. Y bueno, fue un proyecto espectacular, un año largo de trabajo, bastante complicado... ...porque tuvimos que hacer muchísimos arreglos musicales y tal. Y bueno, ahí queda. Está para el futuro y está para cuando salga otra vez, lógicamente. La gente que venga a llenar esa sala Camelot el sábado, ¿qué va a ver? Un concierto, como si estuviésemos metidos en lo más hondo de Queen. Bueno, lo que va a ver, van a ser ciertas novedades que vamos a incorporar en nuestro show... Es precisamente para este evento, nuestra vuelta a la Región de Murcia después de dos años. Hemos estado fuera y con muchos proyectos aparte, grabaciones de nuestro producto propio. Hemos vuelto a estar en Suiza, entre tanto. Bueno, hemos presentado nuestro proyecto para Eurovisión. Lógicamente no hemos tenido la suerte que han tenido algunos, pero bueno, ahí quedó. Lo estrenaremos aquí también el sábado. Y bueno, vamos a ver algo diferente y algo bonito. José, en principio parece una fecha un poco problemática porque coincide con esa final de la Champions. Pero bueno, al final hasta la vamos a pasar bien porque vamos a poner una pantalla... Yo espero que sea todo lo contrario, que no sea problemática, que sea un motivo más para pasarlo fenomenalmente bien. Es decir, vamos a poner una pantalla de alta definición, LED. Vamos a tener un servicio de bar, de snack, para que la gente pueda estar tomándose su cervecito y ver el partido. Hay asientos para sentarse y verlo fenomenalmente bien. Y después hay un magnífico concierto. ¿Qué mejor tarde de un sábado se puede pasar viendo un gran partido? Y vamos, como gane el Madrid, que esperemos que gane el Madrid, la que se puede armar. Yo creo que puede ser fantástico. Sí, pues eso es lo que... ¿Qué mejor se puede hacer en Cegín el sábado próximo que disfrutar de esa final de la Champions? Y luego ver ese magnífico concierto. Pues no sé si cabe ya, lo único que podemos hacer aquí es invitar a la gente. Porque bueno, preguntarte. Sé que la venta de entrada va bien, pero todavía quedan ese puntito de última hora y ese apretón de última hora. Yo creo que deberíamos... A mí, si me lo permite, comentar. Hay puntos de venta en todos los sitios más significativos de todas las ciudades, de todos los pueblos de esta comarca. En Cegín, concretamente, en la Casa de la Cultura y en el Tránsito. En Caravaca hay también... ¿Cómo se llama el sitio? A ver si me acuerdo. En Caravaca... Sí, bueno... Ahora lo diré. En el anuncio aparece. Incluso hay una publicidad sonora que va en un vehículo por todos los pueblos que también lo va anunciando. La taquilla se va a poner a 15 euros, pero si se compra adelantadamente, estamos hablando de 10 euros. Es una entrada muy asequible. Hemos pensado en la gente. No hemos pensado en sacar dineros y en hacer una historia inaccesible. En absoluto hemos hecho una historia, un gran concierto, un magnífico concierto. Ya lo veréis los que vengáis a un precio muy asequible. Tenemos puntos de venta en Calasparra, en Mortalla, en Caravaca, como he dicho, en Mula y en Bullas. Y aquí en Cegín los dos puntos que hemos dicho. Y en Ticketmaster también se puede sacar. 10 euros la entrada directa, 12 euros creo que sale de Ticketmaster y 15 euros la compra en taquilla. Vosotros mismos. Ya os digo que cómo y de qué forma mejor pasar un sábado, y en este caso el próximo sábado, que yendo a ver el partido de fútbol y un gran concierto al Cámara. Pues hay que dar esa invitación y Pascu, pues como decía, esa vuelta del grupo aquí a España y concretamente a nuestra región y a nuestra ciudad, a Cegín, pues va a hacer que podamos disfrutar ese concierto. Sí, quería hacer una pequeña mención a unos invitados que vamos a tener especiales también aquí el próximo sábado, que son un grupo local que se llama Umbría. Un saludo a todos y nada, que disfrutemos del concierto, que tengamos un lleno, que los que sean madridistas que disfruten, sigan a Madrid, si hay barcelonistas, pues si pierden Madrid que disfruten, y si no que nos unamos todos a pasarlo bien todo el mundo. Es asequible la entrada y son muchas horas de fiesta para poder disfrutar todos juntos. Pues ahí nos vemos, nos vemos todos el próximo sábado, día 3 de junio, en la Sala Camelot, en ese tributo Queen, para recaudar fondos y que nuestro deporte, el baloncesto del Club Baloncesto de Gastrí, pues siga dándonos esas alegrías que nos está dando. Gracias y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!